Saludos amigos y bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Señores, con mucho gozo, con mucha alegría, estamos por aquí nueva vez después de dos consecutivos que no estuvimos por aquí. Felo, querido, ¿qué tal? Le hemos puesto una multa a Lusitania, pero el Padre Cecil lo dice, vamos a perdonarnos. Y el Evangelio no habló hoy de la compasión. Bueno, Lusitania, qué alegría tenerte nueva vez. Y la presencia de cada uno de ustedes en medio de nosotros nos llena de mucha satisfacción. Ha invitado súper especial, internacional. ¿Vamos a dejar que usted lo presente? Sí, señores, nada más y nada menos, señores, esta sorpresa para todos ustedes, señores. Con nosotros, nuestro querido José Quesada desde Costa Rica. ¡Wow! ¡Es misionero! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchas gracias, un gusto por acá para servirles. En el nombre del Señor aquí estamos, desde Costa Rica para esta tierra hermosa que ya nos ha recibido en varias ocasiones. Y bendito Dios, esperamos que sean muchas más. Siempre será bienvenido a nuestra tierra. A ver, muchas gracias. Bueno, señores, y ahora vamos a prepararnos, ¿verdad? Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la Palabra de Dios. Adelante, Felo. Esta Palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el domingo 11 del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la Mies, que mande trabajadores a su Mies. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar todas enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el Publicano. Santiago, el Alfeo y Tadeo. Simón, el Celote. Y Judas, Escariote. Escariote, el que lo entregó. A estos doce, los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino, id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos. Resucitad muertos. Limpiad leprosos. Echad demonios. Lo que recibís, recibidlo gratis. Lo que recibieron gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esto es una lectura que propone la iglesia, que tiene mucho por donde sacar, es un evangelio de multiplicidad, de mensaje, de vida y de esperanza. Y miren qué interesante. Lo primero que muestra el evangelio es la compasión. Así es. Qué importante. Jesús es el buen pastor. El que se compadece de las ovejas. Y yo creo, Lusitania y hermanos que nos ven, que el primer mensaje que nosotros debemos transmitir, ya sea con los gestos, con el cuerpo, debe ser la compasión. Porque cuando llegamos a un lugar con prepotencia, con altanería, de una vez el evangelio se despiritúa. Y Jesús conoce los corazones. Conoce hasta aquellos pensamientos más ocultos. El Señor te conoce y nos conoce a cada uno de nosotros. Y la compasión es la primera puerta de entrada para que el otro pueda recibir el mensaje. Y así, sucesivamente, estas ovejas estaban extenuadas y abandonadas. Y déjeme decirle que el domingo pasado iba para una actividad de evangelización, para un retiro. Y tenía pendiente visitar a un enfermo hace muchos días. Y cuando pasé por el frente, sentí como que algo me detuvo. Fue algo, yo sé que no salió de mí. Y me detuve y entré donde esa familia, un enfermo ya terminal. Y lo que sucedió a partir de ahí, fue mucha paz que entró a ese hogar. Incluso la que cuida al enfermo pidió, ¿sabe qué pidió? ¿Cómo yo puedo hacer para confesarme? ¿Cuántas personas extenuadas, cansadas en el camino por las enfermedades, porque cuidan a aquel, al otro? ¿Cuántas veces nos cansamos por el trabajo, la familia y el Señor nos da este mensaje de esperanza? Se compadece de ti, se compadece de mí. Y para no seguir abundando, déjame darle la participación a estos queridos hermanos que tienen mucho que aportarle a cada uno de ustedes. Amén, amén. José, de verdad, bendito sea Dios. Qué interesante, porque en este evangelio, querido José y nuestro querido Juan Cepeda, nuestro Felo, es la elección de los apóstoles. Así es. Este evangelio demuestra cómo Jesús estuvo en esa elección. Y, Dios mío, podemos ver, así como decía Felo, José y a todos ustedes amables televidentes, cómo el Señor se compadeció de la gente también, aún en medio de que estaba en la elección. Y cómo vemos, señores, la misericordia de Dios. Sabemos que la misericordia de Dios es inagotable. Este evangelio donde el Señor demuestra, demuestra una vez más, su poder de sanar, de liberar. Y qué bueno que nosotros también, así como el Señor, es lo que más uno puede ver en el evangelio, que así como Él eligió a los apóstoles, hoy día también a nosotros. Dios, esa palabra va para todos nosotros, porque siempre va a necesitar, va a necesitar la viña del Señor, va a necesitar esa persona, esos mensajeros, esos apóstoles, esos discípulos que lleven la palabra por doquier. Y hoy tenemos nosotros, pues, ese reto. Nosotros estamos comprometidos. Usted que está bautizado, y lo hemos hablado aquí en otros programas, está comprometido con llevar también la palabra de Dios. No solo nosotros lo que somos misioneros, no solo lo que estamos, ¿verdad?, metidos en la iglesia, en un movimiento. Hoy el Señor nos habla claramente de que debemos también ser elegidos, que somos elegidos de nuestro Señor como discípulos, como los apóstoles de la palabra. Adelante. Definitivamente es un plan maravilloso el de Dios. Y me encanta el evangelio porque dice que Jesús se compadece de aquellas personas que están allí, y las ve estenuadas, las ve abandonadas como ovejas sin pastor. Ve la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Y eso es lo que hoy día, como decía Lusitania, está viendo el Señor. Todavía hay mucha necesidad. Dice el mismo evangelio, la mies es mucha. O sea, es mucha la cosecha que hay que recoger. Y me encanta porque habla sobre la elección de los doce. Pudiéramos decir, el Señor viene a elegirte a ti, a elegirme a mí. Me gusta porque incluso el evangelista habla de características de cada uno de ellos. Dice de Simón, al que llamaban Pedro. Simón significa el quebrantado, el que se quiebra fácilmente. El Señor le cambia el nombre por roca firme, por piedra. Habla de Judas Iscariot y el que le traiciona. Dice las características de cada uno de ellos. ¿Qué significa eso? Significa que Dios te anda buscando. Significa que Dios me busca, que Dios nos elige, aún con nuestras características, aún siendo el quebradizo como Simón, que el Señor le cambia el nombre para Pedro, roca firme, sólida, aún siendo tú y yo tal vez como Judas Iscariot en algún momento que le hemos traicionado, que le traicionamos, que le fallamos. Somos elegidos porque a pesar de nuestras debilidades y situaciones en la vida, Dios nos ocupa, ocupa tus características positivas. Lo que tengas negativo te lo cambia y te hace una roca firme, te hace alguien capaz de... Y lo lindo y hermoso es que dice, vayan y sanen leprosos, resuciten muertos, vayan, liberen a aquellos cautivos, hagan lo que tengan que hacer. Y lo más hermoso, Dios les da el poder, los capacita para aquello. Hay mucha gente que dice, hermano, yo no, es que yo no tengo facilidad de habla, yo no tengo ese don de predicación, yo no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. No te preocupes, hermano y hermana. Dios te capacita, Dios nos capacita a todos para poder dar lo que tenemos que dar, independientemente de que tengas tal vez para ti más cosas negativas que positivas. Y es que definitivamente la mies es mucha. Y algo importante del día de hoy compartir con ustedes por acá es que a veces no somos profetas en nuestra propia tierra. Necesitamos salir a todas las naciones, cumplir el mandato de Dios, vayan a todas las naciones y lleven el Evangelio, lleven la buena nueva. Es importantísimo, es muy bueno. Así como mis hermanos nos visitaron allá por Costa Rica, pues hoy nuevamente estamos por acá porque definitivamente hay mucha necesidad de Dios en todos los países, créame. Cada uno de los países tiene sus características positivas y también sus cosas negativas. Por lo tanto, estamos urgidos, necesitados. La mies es mucha y son pocos los obreros. Así es que usted es parte de ese llamado. Usted, hermano y hermana, llámese cual se llame. Me gusta porque dije a doce discípulos, o sea, recordando aquellas doce tribus de Israel, pero cada uno con diferentes características. Y no se preocupe si no sabe, no se preocupe si no puede, no se preocupe si tiene limitaciones. Anoche hablaba con Lusitania y le decía que yo tengo problemas de visión, soy operado de córneas. Y le decía yo, Dios al final te capacita. Y a veces tienes que memorizar textos bíblicos y demás para poder predicar. Recordando aquel momento en el que Moisés le dice, Señor, pero ¿cómo voy a ir a hablar si soy este tartamudo? No puedo, tengo esa limitanza. Y el Señor le dice, no te preocupes que vas a llevar a tu hermano Aarón. Al final de cuentas, usted no se fije en su limitanza. Busque nada más que el trabajo que vaya a hacer lo haga de calidad para el reino de Dios. Porque hay mucha gente que le necesita a usted, que nos necesita a cada uno de nosotros y que necesita recibir esa bondad de Dios a través del ministerio. Mira, y qué bonito, amén, interesantísimo. Qué bonito que tocaste ese aspecto. Dios cuando nos llama, nos llama siendo frágiles, siendo débiles, teniendo ciertas condiciones, incluso a veces vicios. Porque mira cómo menciona el Evangelio que Él eligió a aquel que es pescador, a aquel que lo iba a traicionar. Él llama a todo el mundo, Él tira la red. Y claro, nos quiere dar a enseñar también de que el camino de la santidad es un camino que no depende, claro, depende de mí, pero depende mucho de su gracia. Y la conversión es para toda la vida. Lo que quiere decir que tú que quieres evangelizar, que tú que tienes llamado, no importa que tú tengas todas esas debilidades. Ahora, sí muéstrale a Él que tú quieres cambiar y que Él es que te va a cambiar. En el día a día, no por tu voluntad, por su gracia. Porque miren ahí cómo muestra el poder, el poder del Evangelio, el poder del Espíritu que levanta, que espanta a espíritus, que nos hace salir del confort. Salir del confort. Ah, no, porque yo quiero andar de país en país. Pero también podemos evangelizar desde nuestra casa. Decía un sacerdote que hay que estar listo para vivir la experiencia de Dios desde lo extraordinario y de lo menudo, de lo cotidiano. Hasta fregando, hasta barriendo, hasta limpiando. Como empleado público podemos ser testigos del amor misericordioso de Jesús. De Jesús. Fíjense que es tan interesante esta misión, esta misión tan hermosa que cada uno pues tiene. Que escuchando a ustedes y algunos testimonios que ya decía nuestro hermano José Quesada, me recuerda a una persona que era muy tímida y que él decía que él no iba a poder llevar misión de llevar la palabra ni de predicar. Entonces, así mismo pues hablábamos en un acompañamiento espiritual. Yo le decía que se fijara en todos esos profetas de las santas escrituras que así mismo fueron. Uno era en tartamudo, otro decía que no. Por ejemplo, cuando mandaron a Joel, a Jonás, a Jonás. Exacto. Él decía que no podía ir. Y entonces uno le pone su ejemplo y la gente dice, es verdad que cuando se experimentan de que sí lo pueden hacer, esa misión por más pequeña que sea, usted puede llevarla. Entonces la gente puede dar ese testimonio. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando quizás no se han atrevido a llevar la palabra de Dios porque ya como decía la palabra de Dios y nuestro José, la amiese mucha, señora, y los obreros son pocos. Qué lindo. Así que vamos a ponernos las pilas. Qué lindo también que incluso al hablar de los doce discípulos, nos habla la escritura de que habían diferentes nombres y demás. Y entre ellos estaba Juan, era el más jovencito, el más chiquito, el más pequeño. Y él nos muestra un lugar de ternura, el que se recuesta al pecho del maestro. Incluso el mismo Juan escribe en el evangelio, era el discípulo amado del maestro. Y es lindo saber esto porque no importa tu edad, hermano y hermana, no importa si eres tal vez el más grande, el que te sientes más mayor. No importa si eres un joven que tal vez te sientes incapaz o temeroso o que crees que no tienes condiciones. Mira, Juan simplemente se recostaba al pecho del maestro, necesitaba esa ternura de ese Jesús que lo tenía allí y lo amaba demasiado. Y en su juventud y en su pequeñez era importantísimo dentro de ese plan maravilloso de Dios. El carácter fuerte de Pedro, su forma de ser un líder en la línea de la pesca en Cafarnaúgui y demás. Y era necesario, necesitaban ese carácter, necesitaban esa persona guerrera. La falta un poco de fe del mismo Tomás en algún momento de creerle al Señor. La falta de aquel hombre inseguro de Felipe, cuando le dice, Felipe, ¿cómo hacemos para darle comer a tantos? Y dice, Señor, este no alcanzaría ni 200 denarios. Un hombre aguerrido y fuerte y precursor de otras personas como Andrés, que incluso siendo el primero llamado, él invita a su hermano Pedro y hace que más bien su hermano Pedro sea el líder, después de que incluso él era antes discípulo del mismo Juan. Qué lindo e importante es que en aquel milagro de la multiplicación dice, Señor, no era ni con él el tema. Con él no estaba hablando Jesús, le preguntó a Felipe, Señor, aquí hay un joven que tiene panes y peces. Y él metió, como decimos popularmente, no sé si acaso es el término, metió la cuchara y él aportó lo que en su momento Dios le ponía en su corazón. Y qué bonito es que hayan personas también que aporten, que animen y que motiven a que otros, aunque tal vez yo sienta que no tengo la capacidad, pero mi hermana lo tiene, mi hermano lo tiene. Diversidad de dones. Entonces, Señor, aquí están, ellos lo pueden hacer. Tal vez yo no puedo, pero hay alguien que lo tiene y lo puede aportar. Y bendito Dios. Qué bueno cuando se quita el egoísmo y demás. Así mismo. Ahí está, como yo decía, la diversidad de dones. Diversidad de dones. Así es, querido. Así es. Hermana, ¿hacemos una pausa? Claro que sí. Hacemos una pausa y en breve regresen con nosotros de su programa Iglesia y Actualidad. Iglesia y Actualidad de dones. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. Como cada semana nos sentimos contentísimos de presentar la audiencia. En esta ocasión vamos a hacer un pare, pero vamos a presentar este video interesante sobre qué le está pasando a nuestro querido Papa Francisco después de esta operación a la que fue sometido. Veamos. La primera noche del Papa Francisco en el Hospital Policlínico Gemelli, en Roma, tras ser operado el 7 de junio por la tarde de una laparatomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis. Transcurrió bien. Así lo ha anunciado la sala de prensa del Vaticano. Ya ayer por la tarde, también el doctor Sergio Alfieri, director del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas Abdominales y Endocrino Metabólicas, que operó al Papa en esta ocasión, y también en julio de 2021, de la estenosis diverticular, informó del buen estado de salud del pontífice inmediatamente después de la intervención quirúrgica. El Santo Padre está bien, está despierto, está consciente y hasta hizo su primera broma. ¿Cuándo será la tercera operación? Recordó el especialista a la gran cantidad de periodistas reunidos en un punto de prensa en la policlínica. El postoperatorio durará varios días, informó la oficina de prensa de la Santa Sede, y el médico explicó que para una operación como a la que se sometió Francisco suelen ser necesarios entre cinco y siete días de convalescencia, pero al tratarse de un paciente de 86 años se tomarán todas las precauciones. Al mediodía de este 8 de junio, una nueva comunicación de la oficina de prensa del Vaticano informa que el Papa Francisco recluido desde el miércoles en el Hospital Gemelli se encuentra en buen estado general, vigilante y respira espontáneamente. En la más reciente declaración del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, comunica que el personal médico que sigue la evolución posoperatoria del pontífice informa que el Papa Francisco ha pasado una noche tranquila, logrando descansar largo tiempo. Se encuentra en buen estado general, vigilante y respira espontáneamente. Los exámenes de control de rutina son buenos. Guardará el necesario reposo posoperatorio durante todo el día. El Papa es informado de los mensajes de cercanía y afecto que le han llegado en las últimas horas y expresa su gratitud, al tiempo que pide que continúen rezando por él. Mientras tanto, siguen llegando numerosos mensajes de buenos deseos y cercanía al Papa Francisco para una pronta recuperación de presidentes de las naciones, desde las conferencias episcopales, de representantes políticos y culturales de fieles de todo el mundo, incluidos los pequeños pacientes del Hospital Infantil Bambino Yesú, que realizaron una serie de dibujos para el pontífice. Que bueno, ustedes pudieron apreciar, no hay que temer, no hay que turbarse, sino ciertamente orar por nuestro Papa para que este proceso posoperatorio precisamente vaya cumpliendo con la normalidad, como dice ahí. Se necesita reposo, necesita bajar esos niveles de tanto trabajo. Algo maravilloso que es el agradecimiento. Un Papa que agradece, un Papa que también, como quiero que comparta el querido hermano de una reflexión que hacía, cómo verse desde la otra óptica, es importante que nos exprese qué sientes, qué expresas al respecto. Adelante. Es lindo y es maravilloso ver cómo al final el Evangelio de hoy nos habla de la preocupación de Jesús por el pueblo que está tan necesitado, tan abandonado. Y elige a 12 para que sean los que se encarguen de llevar salud, de llevar resurrección, de llevar liberación al pueblo de Dios. Pero en este caso, qué hermoso es ver también cómo esos apóstoles elegidos por Dios, en este caso el Papa, necesita ahora del pueblo de Dios para mantenerse bien, en oración y demás. Definitivamente Romanos 8, 28 se cumple. Todo lo permite Dios para bien de quienes le aman. Y el Papa Francisco hoy nos está regalando esta oportunidad de que el pueblo de Dios ore más bien ahora por los pastores, por los que están a cargo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es importantísimo que también el pueblo se preocupe por los apóstoles. Tanto el apóstol necesita del pueblo como el pueblo necesita del apóstol. Y recordando así rápidamente una anécdota que me pasó hace muchos años, estaba un poquito quebrantado de salud y fui al médico y resulta que el médico veía un programa de televisión que realizábamos allá en Costa Rica y cuando revisa y chequea mis exámenes me dice, mira, estás alto de colesterol, de triglicéridos, de esto y lo otro. Me dice, muy lindo predicas, me dice, pero el ejemplo hay que ponerlo también en el cuidado de la salud. Y entonces me dio como una lección. Y qué bueno es que también entendamos esto, los que predicamos, los que evangelizamos, como en el caso del Papa y demás. Somos frágiles, estamos expuestos a muchas cosas y necesitamos cuidarnos, necesitamos pastores para muchos años. Mira, 86 años, el Papa Francisco y en este momento someterse a una cirugía incluso dice que en forma de broma dice, ¿y cuándo será la tercera? ¿Verdad? Qué importante es eso, hermanos. Y qué bueno, decía también la nota que presidentes, que personas de otros gremios, que políticos y demás mostrando su solidaridad. Y qué importante, porque hay gente que tal vez no es ni creyente, posiblemente, no es practicante, posiblemente, pero estos momentos, estos pequeños toques de Dios en la salud de un pastor hace de que todo un pueblo, todas las naciones, el mundo entero, creyentes y no creyentes, se preocupen por el bienestar de alguien a quien necesitamos que siga liderando y siga siendo la cabeza de nuestra iglesia. bendito a usted, amén. Bueno, señores, sigue en esa convalescencia el Papa Francisco, como ya pudieron ver este video, y yo creo que toda una iglesia, pues como ya decía nuestro hermano José, el mundo entero está en verdad los ojos centrado en la salud del Papa, y yo sé que muchos de ustedes, ya ayer me llamaban algunas personas, de hecho, de unas denominaciones, preocupados también por el Papa, gente que no son católicos, y estaban en oración por el Papa, eso es muy bonito escuchar a la gente hablar de esta cirugía, pero que están en oración por nuestro Papa Francisco. Y nosotros los cristianos, como decía un pastor una vez, no solamente tenemos que estar preparados para el Domingo de Ramos, mucho gozo, mucha alegría, mucha salud, también tenemos que estar preparados para el Viernes Santo, esa es la dinámica de la vida humana, la fragilidad, necesitamos del otro, necesitamos el reposo, necesitamos la meditación, necesitamos el sentirnos frágiles para que el Señor nos levante. Y invitamos desde acá a seguir orando por nuestro Papa y también a orar por todos nuestros enfermos, a visitar nuestros enfermos, familiares, amigos, parroquianos, que reciban de nosotros la paz y la cercanía de Jesús. Amén, que así sea señores, continuamos unidos, unidos en este mismo clamor, orando por el Santo Padre. De verdad que es emocionante ver el video de todas las personas que van llegando, que van llegando a la plaza a unirse a orar por el Papa Francisco. es un ejemplo muy grande, me acordé de una señora, una señora, bueno, ella es predicadora católica y ella decía que ella iba por, creo que por 39 cirugías desde su niñez y ella daba ese testimonio tan lindo y dije, bueno, voy como por 39 o 29, 29, y ¿cuándo será la 30? Esperando la última. Sí, porque de verdad que cuando uno escucha a una persona hablar así y en ese, como en Buenalí, como decimos, es la fe de verdad que nos dan testimonio de su fe. Así que el Papa, como siempre, ¿verdad, Jocoso? Esta vez con esta cirugía que muchas personas estaban un poco tenso, decían, ay Dios mío, que el Papa ya va a cumplir con 92 años, 92 años, ¿verdad? No, 86, 86, casi 90 y una cirugía me decía una señora, yo tranquilo, que Dios sabe por qué permite todas las cosas. Qué lindo tener esa convicción, ¿verdad? Sí, qué bueno que el Papa salga de forma o cosa a decir, ¿verdad? de estas cosas porque nos da la certeza de saber que Dios es Dios y que los que le servimos a Dios, pues tenemos la fe plena en que Dios hace las cosas para bien, independientemente de, no quiere decir que entonces nos despreocupemos, no, hay que preocuparse de nuestra salud, de estar bien, necesitamos predicadores, evangelizadores, sacerdotes, laicos comprometidos, religiosos, religiosas para rato y ojalá por muchos años podamos tener gente que se preocupe por la mies porque es mucha, pero igualmente es bueno de que todos sigamos orando unos por otros, no necesitamos y qué lindo es que dice que les da poder y capacidad a sus discípulos para hacer milagros en el nombre del Señor y es que es importante también que usted y yo entendamos que no son mis capacidades, no es lo que yo pueda hacer o no hacer, al final es Dios en cada uno de nosotros y como decía mi hermano, cuando vamos a visitar un enfermo, creamos plenamente de que si Dios te ha regalado la bendición de poderle visitar en el nombre de Jesús o la gracia que Dios te da en aquel momento, puedes orar por aquel enfermo, por aquella enferma y puedes llevar bendición a ese hermano y a esa hermana que definitivamente está necesitando de tu oración. Amén. Bueno señores, continuamos todos unidos en este mismo clamor como decía para seguir orando por nuestro Papa Francisco representante de nuestro Señor aquí en la tierra que podamos seguir unidos. Así que usted no se mueva porque continuamos con más aquí en su programa Iglesia y Actualidad. Iglesia y Actualidad Gracias a todos por el favor de su sintonía. Aquí estamos ya en este último bloque con muchas informaciones y pues lamentablemente también y triste decir todo lo que está aconteciendo realmente señores en nuestro país. Vemos que hay pues mucha violencia otra vez mucha persona verdad muchas muertes hemos visto felos en estos días en esta semana cuánta bueno creo que por ahí por la avenida España también la muerte de esa señora y muchísimas muchísimos eventos horrorosos que están sucediendo en nuestro país. Sí, algo que nos lleve llamar la atención es la cantidad de suicidio hay informes que niños adultos están cayendo en esta tentación tan terrible de suicidio y verdaderamente la salud mental está acabando con la depresión y los ataques de pánico y demás debemos orar mucho y seguir trabajando por la salud mental llevar a estas familias que tienen estas pérdidas la paz y el consuelo sobre todo de que no están solos Jesús está con cada uno de ustedes para acompañarle en estos duelos. Fíjese Felo que hablando sobre todo esto que está aconteciendo queremos que por favor a las autoridades también que pongan mucha atención porque se está yendo de la mano de verdad también la delincuencia mucha delincuencia señores en nuestro país pero nada no solamente hay noticias malas como esta que tenemos que ponerla toda nuestra nación nuestro país en las manos de Dios sabemos que es un país de mucha fe y que tenemos a nuestra protectora la alta gracia y a nuestra patrona nuestra señora de las Mercedes que rompe las cadenas así que unidos tenemos que continuar verdad en este país que tiene mucha fe para que ya esto no siga pasando bueno y como decía no solamente malas noticias recientemente pudimos estar en nuestro hermano país que con mucho amor hemos recibido a nuestro queridísimo José Quesada de Costa Rica y tuvimos una misión muy linda y queremos informar que fue todo lo que hicimos verdad en esta misión por allá bueno bendito Dios agradecerle al pueblo de República Dominicana por tener gente tan linda el padre Antonio Méndez los misioneros de Rompiendo Cadenas Internacional estuvieron por allá en Costa Rica estuvimos en una previa de un triduo al día de Pentecostés dichosamente para gloria a Dios en esos días pues acá se celebraba el día de la madre en este país y pues ellos pudieron estar en la fecha de allá en Costa Rica del 28 por allá en nuestro país y estuvimos celebrando en grande nos llevaron mucha bendición y eso definitivamente hay que darle gracias a Dios que Dios es grande y maravilloso y nos permite poder misionar de un lugar a otro y como decían ustedes en las noticias nacionales pues se está dando mucho suicidio mucha cosa mucho atraco mucha situación no crea que solo en su país en todos los lugares y definitivamente hoy el evangelio va de la mano hay mucha gente estenuada abandonada como oveja sin pastor y necesitamos ayudar a la gente a que no se suicide porque es falta de Dios la ausencia de Dios es la que nos está haciendo llevar a todo mundo a situaciones de este tipo se pierde el valor de la vida ya no se ama no se cuida no se quiere ni a sí mismo entonces hay que pedirle a Dios que haya muchos obreros para que podamos recoger esa miez en el nombre del Señor repetir lo que decía San Pablo yo sembré Apolo regó y el Señor recoge la cosecha bendito se ve así es así que no solamente malas noticias sino que el Señor pues está trabajando con estos misioneros de rompiendo cadenas de acá de nuestro país República Dominicana a la cual me siento muy contenta muy feliz de pertenecer bueno continuamos con más noticias querido Felo adelante así es y como este es un programa internacional que nos ven Estados Unidos y demás ustedes saben que ha acontecido nuevos éxodos tras el conflicto en Sudán señores la ACNUR evidencia las causas de esta emergencia explicando que la guerra en curso en Ucrania los asuntos en Rusia junto con los conflictos en distintas partes del país y los trastornos causados por el clima bueno han obligado a un número récord de personas a ser desplazadas que es triste queridos hermanos hay informes de que en el 2022 el año pasado ustedes saben cuántas personas se habla más de 8 millones señores de personas desplazadas por el mundo por la guerra por la discriminación eso es terrible y el año anterior fueron millones pero está duplicado cuadruplicado al máximo cuánta tristeza hay niños mujeres ancianos salir de sus tierras qué trauma tenemos que seguir orando por los que gobiernan este mundo por los dirigentes que haya paz que haya concordia que haya entendimiento muy terrible queremos también dar gracias a Dios por esas fiestas patronales que fue en esta semana en la parroquia mediática de acá de nuestra capital San Antonio de Padua una fiesta de verdad como siempre con mucha gente y pues dando testimonio de este gran santo San Antonio de Padua así que felicitamos a nuestro querido reverendo padre director de nuestro canal Televide el canal de la familia y también párroco de San Antonio de Padua ahí presentamos las imágenes del padre y de la parroquia para que sepan que estuvo de fiesta y felicidades a toda esa feligresía dicen que fue el santo de los milagros de los milagros y así mismo se le dice muy muy interesante santo de los milagros felicidades así mismo miren por otro por otro lado no sé si alguna noticia de allá de Costa Rica que pudiera dar así me causa impresión porque definitivamente hoy día pasa en todos los países la necesidad urgente del llamado a servirle a Dios al sacerdocio al ministerio de la evangelización a buscar la forma de ser más presenciales en las comunidades de llegar al pueblo decía el Papa Francisco en algún momento que él quería una iglesia en salida no quedarnos tanto esperar que la gente venga vayamos vayamos a los pueblos vayamos a las comunidades y es algo de lo que se está tratando de hacer allá a nivel de nuestro país de buscar un poco más la personalización del servicio en las comunidades en los lugares marginales en los lugares donde definitivamente cuesta que llegue la palabra de Dios verdad y eso es a lo que también tenemos que seguir trabajando seguir luchando porque definitivamente la gente está careciendo de esa presencia de Dios y hay demasiado también suicidio suicidio perdón hay demasiada gente que hoy día atraca ya no se tiene temor de Dios se ha perdido y se quita la vida fácilmente y eso acontece en muchos de nuestros países y eso es por falta definitivamente del amor de Dios de la presencia de Dios en el ser humano bien bien que chévere miren con respecto a volver a Costa Rica yo algo que fue muy impactante para mí y ver como en Costa Rica que quiero que eso lo copiemos en nuestro país están cuidando tanto la naturaleza de verdad que en Costa Rica de hecho en los supermercados usted va ahí no va a tener una bolsa de plástico una funda de plástico allá no están usando eso en los supermercados así es que están cuidando mucho la fauna y el medio ambiente y ya para finalizar pues una buena noticia de nuestro país también agarrado de la mano con la naturaleza y es que en Constanza a nivel nacional ahora nos vamos en Constanza se están haciendo talas de árboles ¿por qué? porque realmente han como le digo han cortado muchos árboles deforestados y que bueno esa buena noticia estuvimos por ahí por cerca de Constanza en Jarabacoa y pues nos han dicho que están trabajando con eso creo que sería bueno que todas las provincias se pongan también las pilas bueno ya nos hicieron señas nos hicieron señas pero queremos resaltar ustedes saben que cada año se hace el encuentro internacional recordando al Padre Emiliano siervo de Dios que está en proceso de beatificación ahí presentamos algunas imágenes en el marco de cumplirse ya 24 años de su partida a la Casa Eterna del Padre también la comunidad Siervo de Cristo Vivo la Casa Sagrado Corazón celebró su triduo en memoria de el Sagrado Corazón de Jesús miércoles jueves y viernes concluyendo con una Eucaristía maravillosa con el reverendo Padre Manuel ahí pueden ver algunas de las imágenes así que felicidades a todos allá felicidades a todos los que están en las parroquias diferentes parroquias en el país y fuera de él celebrando fiestas patronales retiros al Padre Cecilio que está por allá por Constanza con ese equipo maravilloso trabajando a favor de la vocación para que hayan santos y muchos sacerdotes para la iglesia así que bien para finalizar damos gracias a Dios por bueno en la Casa Nacional de la Renovación esta gran charla que dio nuestro querido hermano Ramón Emilio así que felicitamos por por trabajar con nuestra gente especialmente en el área de psicología así que muchas felicidades para todos los que participamos este sábado bueno hoy mismo en la Casa Nacional de la Renovación ahora sí a nuestro querido hermano reiterar nuestro agradecimiento sus palabras por estar con nosotros gracias desde acá de Puerto Dominicano un abrazo para todo el pueblo de Costa Rica esperamos pronto ir por allá así que la bendición del Señor su poder su gracia su compañía permanezca con ustedes y con todos sus familiares y la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta la próxima bendiciones bye